Muchas gracias compañeros. En estudio estamos ubicados en la calle principal de Choloma. Estamos en la famosa calle del comercio, donde hacemos un recorrido previo a instalarnos en este lugar, donde se están haciendo algunos operativos. Aquí hay unos operativos estacionarios por parte de la Policía Nacional, por parte de la Policía Militar y también el apoyo de la Policía Municipal. Estamos viendo que el comercio marcha de forma normal, quizás no con el auge que siempre estamos acostumbrados, pero hoy corresponde salir a las personas que tienen su tarjeta de identidad con terminación número 4. Y vemos también las agencias bancarias que ha disminuido la cantidad de personas que llegan normalmente a hacer sus respectivas transacciones. Esto es lo que podemos ver, el ambiente, el panorama que se vive en el municipio de Choloma, más conocida como la capital de La Maquila, donde también hay muchas personas que en este momento se encuentran elaborando específicamente en la elaboración o fabricación de mascarillas. Se ha dado apertura en muchas maquilas, en diferentes parques industriales, en el municipio de Choloma. Estamos viendo la cantidad de vehículos que llegan para hacer su respectivo ingreso. Recordar que esta es la única vía que hay de acceso al municipio y que también están pasando estos filtros de control para evitar que muchas personas anden de forma que no corresponda a su terminación de número de su tarjeta de identidad, o pasaporte o carnet de residentes. Esto es lo que estamos viendo en el municipio de Choloma, donde también hay un buen tránsito vehicular en todo lo que corresponde en el Boulevard del Norte. Esto es lo que podemos describir de nuestro municipio. Compañeros, en este momento estamos viendo las revisiones que se están haciendo por parte de las autoridades correspondientes para la circulación de muchas personas en este sector. Compañeros, esto es lo que podemos describir brevemente desde el municipio de Choloma, Cortés, junto a Dani Manzanares. Vamos a retornar a Estudios Principales. Y nos vamos hasta la ceiba. Ramón Maldonado con usted. Adelante. Música